Eventos de primer nivel y Restaurante El Gordo te invitan este sábado 7 de marzo porque tendremos un mano a mano con Grupo La Excelencia Además, Oasis Musical Y este es el ritmo y sabor de Oasis Musical Y Grupo Consentido Ven a bailar con las mezclas de DJ Playboy Recuerda, un mano a mano este sábado 7 de marzo en El Gordo Restaurante Entrada General, 20 dolaritos Además, ven a disfrutar las especiales y las sorpresas que tenemos para ti 929 Front Street, McHenry, Illinois 60-050 Ya lo sabes, este 7 de marzo Ven a vivir un mano a mano en El Gordo Mexican Restaurant Para más información marca 815-575-6299 Con Alex López Restaurante El Gordo 815-344-2804 No te lo puedes perder